hola amigos les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal Yeren en esta oportunidad de hoy como ha tocado los últimos viernes estamos realizando estos tutoriales de illustrator ok para principiantes tutoriales bastante básicos y hoy vamos a hablar de lo que es la herramienta de cuentagotas ok esto es una herramienta que nos permite a nosotros copiar copiar los atributos de otro objeto de otra capa que tengamos acá en illustrator para precisamente copiarlos y aplicarlos en otra en otra en otro objeto entonces de eso es lo que vamos a estar hablando hoy como que como podemos sacarle provecho a esta herramienta de cuentagotas en illustrator y que es muy pero que muy elemental y útil el uso de esta herramienta no bueno la herramienta cuentagotas la encontramos acá en la barra de herramientas y vemos que este es el icono y de hecho podemos acceder de una manera rápida que con el método abreviado de teclado que sería con la tecla y si yo le doy clic allí está ahí fíjense que el cursor ahora muestra el icono de lo que es un cuentagotas no entonces si yo dejo también el clic presionado puedo ver otras herramientas como es la herramienta de medición pero no me interesa sino que nos interesa es la herramienta de cuentagotas entonces yo tengo estos tres ejemplos que ustedes ven acá que son bastante sencillos es como una flecha de por decir como visto bueno algo así no vemos que por ejemplo el primer ejemplo tenemos un está este esta forma tiene un color de trazado como pueden ver un color verde no un color verde oscuro y en el color de relleno tenemos un degradado que si yo abro acá la el cuadro de degradados podemos ver con un degradado que va desde blanco a un verde clarito no entonces produce ese efecto tiene un relleno degradado está este segundo ejemplo es exactamente igual al primero con la diferencia de que el relleno es un color sólido no no es un color degradado y mantiene igualmente el mismo trazado y la segunda la persona la tercera el tercer ejemplo es simplemente la misma flecha pero con otro color totalmente distinto y no tiene no tiene color de trazo porque les explico esto no porque les muestro esto es porque quiero mostrarles que precisamente la herramienta cuentagotas puede copiar todo esto que nosotros estamos viendo yo por ejemplo voy a hacer vamos a hacer por ejemplo una estrella la voy a realizar de color así como el color rojo que ya estaba por ahí tomado de esta flecha roja y supongamos que yo quiero copiar los atributos de la primera que tiene un degradado blanco a verde y de paso tiene un trazo de color verde bueno simplemente yo puedo tomar la herramienta cuentagotas y aplicarlo y fíjate que la estrella adopta perfectamente todo todas las características que tenía este objeto simplemente con haber tomado la herramienta contagotas muchas personas se confunden o piensan que la herramienta cuentagotas solamente se limita a tomar muestras de colores solamente no la herramienta cuentagotas en todos los programas de la familia dos hacen exactamente lo mismo copiar todos los atributos no solamente el color sino copiar todos fíjense fíjense que está esta flecha tenía trazo y yo hice mi estrella lo voy a deshacer para que vean fíjense que yo la hice de color rojo sin trazo pero la herramienta cuentagotas copió todos los todas esas propiedades que tenía y se las pegó una estrella lo mismo pasaría fíjense lo voy a hacer con la tecla y del teclado que es el el acceso directo a través de tu teclado y voy a hacerlo aplicarlo pero cuentagotas de la segunda flecha ahora fíjense exactamente ve un color de relleno sólido con un trazado de color verde lo mismo puedo hacer fíjense que yo presioné la tecla y del cuentagotas y la herramienta cuentagotas sigue estando activa por lo que me permite si quiero hacerlo puedo cambiar y voy a presionar clic en la derecha y vuelve a tomar las propiedades de la tercera flecha que no tiene no tiene color de trazado pero tiene un color de relleno y en este caso es sólido no entonces es muy pero que muy importante saber el manejo de la herramienta cuentagotas este tutorial bastante corto la verdad porque es algo muy básico y pueden ver que nos ahorra muchísimo tiempo porque sería muy fastidioso fíjense yo voy a por ejemplo a duplicar la estrella sería muy fastidioso y yo quiero tenerla o sea hacer de que tengan los mismos colores y todo que la primera flecha bueno tendría que ir aquí primero al relleno entonces realizar un relleno tendría bueno aquí está el blanco entonces doble clic aquí busco el verde ahí está ok perfecto entonces seleccionó aquí la parte de abajo para cambiar el color del trazo y no voy a la paleta de colores busco un color entonces ahí está el color después ya lo pusimos un color de trazo hay que subir el grosor y ahí está 4 entonces si te das cuenta con simplemente hacer el uso de la herramienta cuentagotas me ahorro todos todos esos clips y todos esos pasos que acabo de hacer lo puedo hacer en una un solo paso a través de la herramienta cuentagotas es una herramienta muy potente y que la verdad que te ahorra muchísimo el tiempo no tú puedes esta herramienta muchas veces también lo utilizan los diseñadores para tener muestras de colores e ir trabajando con esas muestras allí por ejemplo hacen puedes hacer esto que muchos hacemos esto yo hago un círculo con color a tengo el color rojo lo duplicó entonces aquí tengo por decirte el azul lo duplicó y y aquí tengo que se yo un morado entonces van trabajando con esos colores y claro y dicen bueno yo a este quiero pintarlo de morado entonces presionar el cuenta gotas hace clic y las flechas de pinta de morado esto esto también puede ser muy útil al momento de que si quieres mirar vas a hacer un trabajo un proyecto y solamente vas a trabajar con estos tres colores tú los colocas aquí y con el cuenta gotas accedes mucho más rápido que estar aquí en la paleta de colores no entonces es una forma también rápida de poder ir trabajando con la herramienta de cuenta gotas bueno amigos entonces este ha sido realmente todo el tutorial de hoy bastante corto bastante básico espero que realmente te haya sido útil y te recomiendo que si es primera vez que está viendo un tutorial de esto en mi canal sigas la lista de reproducción que está abajo en la información de este vídeo de este vídeo puedes encontrar allí los tutoriales para principiantes de illustrator y vas a ver todos los demás tutoriales como la herramienta de el uso de la herramienta de degradado duplicar objetos este trabajar con la herramienta pluma y todo este tipo de herramientas que son básicas que te van a ayudar a ir tomando forma dentro de illustrator y para que te vayas como quien dice cogiendo un poco más de destreza y experiencia con el programa para luego hacer proyectos mucho más grandes de esta manera aquí abajo también la información vas a encontrar una lista de tutoriales de illustrator que no son básicos ya son tutoriales más completos donde yo hago logotipos hago algunos 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 gráficos algunos algunas ilustraciones y te puede servir entonces para practicar allí ok así que bueno si te ha gustado este vídeo dale me gusta déjame tu comentario en la parte de abajo y si no te has suscrito a mi canal hablo ahora mismo ok nos vemos entonces el próximo martes con un nuevo vídeo tutorial chao un nuevo vídeo y